A mí no me gusta, menciona mucho a mi hija porque no le gusta el medio ni le gusta, pero... El niño tiene pesadillas en la noche, es un infierno de verdad, es por eso estoy desesperada, por eso estoy aquí, por... Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch, está que no la calienta ni el sol. Se dice que la joven anda insoportable y se la pasa en fiestas. Por eso su madre, Ninel Conde, ya le dio una enorme advertencia. O te comportas, respetas mi casa o te vas. Los contratiempos para la cantante de 50 años de edad parece que no terminan nunca. Ahora, según la revista TV Notas, una amiga de Sofía tuvo esta entrevista con la revista, asegurando que la joven anda desatada. Pero al parecer, todo esto lo está haciendo para darle en la torre a su mamá. Esta amiga de Sofía inició la entrevista diciendo que Sofía, aunque ella dice que está trabajando, se la pasa de fiesta y está desatada. Al parecer, Sofía nunca le dice a nadie quién es su mamá. Hasta después, ellos se dan cuenta que su mamá es nada más y nada menos que Ninel Conde. Sobre esto, la joven le dijo a la revista lo siguiente. Sofía dice que su mamá nunca se ocupó de ella ni la atendió. Que a quien realmente veía como su protectora y como su madre era a su nana Victoria García. Sofía dice que a ella le hacían burtín en la escuela por ser hija de Ninel. Según lo que esta amiga cuenta, Sofía les platicó a sus amigos que tan solo en primaria sus amigos se reían de ella, diciéndole que estaba muy, muy fea. De igual manera, dijo que a Sofía le daban mucha pena los escándalos de su mamá, desde su forma de vestir hasta todas las noticias que salían con sus parejas. Sofía tiene mucha mejor relación con Ari Telch, su papá, que con Ninel. De hecho, ambos estuvieron viviendo juntos durante un tiempo. Justamente fue Sofía quien pidió que la mandaran al extranjero, porque al menos allá no sabrían de primera mano que ella era hija de Ninel Conde. Según esta amiga, a Sofía Telch le agrada mucho beber y andar de fiesta. Y es que ahora que Ninel Conde estuvo en Miami grabando Tu Cara Me Suena, Sofía tenía casa sola. Esta amiga cuenta que incluso salían casi todos los días. Para la revista, esta amiga platicó una pequeña anécdota donde supuestamente sus amigos llegaron a la casa de Sofía aproximadamente a las 6 de la mañana. Para que Ninel no viera en qué estado habían llegado, Sofía desconectó las cámaras de seguridad. Y esto hizo que Ninel se preocupara aún más. Con el paso del tiempo y con tanta pachanga, a Ninel no le está pareciendo la forma de comportarse de su hija. Por lo que esta amiga comentó, Ninel ya no sabe qué hacer. De hecho, un día le dijo que si Sofía ya se creía muy adulta, que se fuera de su casa. Pues ya estaba cansada de sus fiestas y referías. Sofía no se quiere ir porque ya está acostumbrada a vivir en esa casa tan grande y bonita. Por lo que sé, Ninel ya le advirtió, o respetas mi casa o tendrás que irte. Ahorita Ninel ya está por regresar a su casa. Y Sofía está pensando si se sale o no. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.